Cuando llega este día la tristeza, el corazón regala la alegría, el que más caído está. Y recordarnos juntos en el momento que la copa amarela al maestro le tocó bebés, y no hay palabras que expliquen el dolor. Decida en esta vez que se llama amor, se escuchan pasos de hombres armados. Pues la hora ha llegado, es tiempo de admiración. No entienden, pero detén tu espada, ni este ángeles a guardar. En mi única confirmación, el cielo en tristeza su mirada, el sol es incultado. Dicen palabras que no valen nada, solo que el cielo es el hijo de Dios. Y recordarnos juntos en el momento que la copa amarela al maestro le tocó bebés, y no hay palabras que expliquen el dolor. De su grandeza, de estos que se llama amor, se escuchan pasos de hombres armados. No entienden, pero detén tu espada, ni este ángeles a guardar. No entienden, pero detén tu espada, ni este ángeles a guardar. No entienden, pero detén tu espada, ni este ángeles a guardar. No entienden, Pedro, meten tu espada, mi desea que desagradar, de mí una confirmación, el cielo en vez de su mirada.